Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que realicen el interrogatorio y pido a la Secretaría que se tome en cuenta el tiempo adicional para que lo dispongan los representantes de las presuntas víctimas. Adelante, por favor. Gracias, señor Presidente. Dígame, doctor Latorre, yéndonos al caso de investigación del hecho de secuestro y tortura contra Juan Arrón y Anuncio Martí, tenemos ahí un diagnóstico médico elaborado el 30 de enero de 2002 en el cual firmaron 13 médicos. Entre ellos se encuentra el doctor Miguel Ángel Galeano. Dígame, ¿usted lo ubica a este médico? Con honestidad, no. Me suele el nombre, pero no lo identifico. ¿Al doctor Domingo Mendoza? No. ¿Ricardo Morales? Tampoco. Ajá, muchísima. En ese caso, en este caso que estamos señalando, la Fiscalía solicitó el sobreseguimiento definitivo de los tres procesados. Pero en el artículo 3 había opuesto el trámite previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal oponiéndose al requerimiento para ratificación. La pregunta concreta es, ¿sobre qué fundamento la jueza María Griselda Caballero se oponía al sobreseguimiento definitivo? Mire, yo no jamás he leído la resolución de la jueza Caballero. No fui yo el que dictaminó por Fiscalía General, quiero aclarar. Sin embargo, tengo el deber de señalar que los trámites de oposición son absolutamente una costumbre y una mala costumbre de los jueces penales de garantía, porque simplemente se lavan las manos ante un requerimiento conclusivo fiscal que no sea el acusatorio, y le dan trámite de oposición. Algunos con fundamentos, como lo impone la ley, y otros con una simple providencia en tomada, en audiencia, derivan eso a Fiscalía General. Dígame, ¿usted fue, contra usted fue iniciado una causa de juicio político por mal desempeño en sus funciones, su responsabilidad institucional y participación en graves violaciones a los derechos humanos, reconocido a nivel nacional e internacional a través de las leyes, y perpetraron ocasiones en ejercicios? Si se sostiene la existencia de ese juicio político, pues evidentemente hay un error conceptual. Dígame, en ocasión de que el señor Marco Álvarez, que usted dijo, que entregó el dinero, la pregunta es, ¿ustedes procedieron a una inspección dactilar de esos billetes? Supuestamente. No, lo que constatamos, verificamos, fue de que esos billetes eran los mismos que habían entregado, o sea, que había entregado el señor de Bernardi, en pago del reclamo de los secuestradores. Entonces, con eso era válido, suficiente evidencia que nosotros la utilizamos posteriormente en el requerimiento acusatorio. No hay más preguntas, presidente. Gracias. Gracias.